Muy buenas, gracias por seguir con nosotros aquí en Despierta RD. Nosotros iniciamos este bloque recibiendo a nuestro primer invitado, el señor Ramón Ceballos, diputado de Ultramar de la circunscripción número 2, Puerto Rico, Miami, Centroamérica, Suramérica y el Caribe del Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, diputado, ¿cómo está? Muy buenos días, un grato placer tener la oportunidad de participar con ustedes y con los amigos que les siguen a diario. Un avión, me imagino, para poder representar. No, realmente estoy aquí, tú sabes que aquí se legisla. No, claro, pero digo, para consultar a su población de Chile, por ejemplo, tener que coger para Miami. Ahora precisamente tengo un recorrido por el cono sur, que comienza el día 10 de agosto, partiendo desde Chile, Uruguay y Argentina, estar en contacto con ellos, a ver qué pasa con nuestra población, porque realmente es una población que, a diferencia de la que está en Estados Unidos y quizá en alguna parte de Europa, realmente llegan muy pocas informaciones a la República Dominicana y es bastante grande la población, está allá por encima de los 85 mil dominicanos y dominicanos. ¿En Chile? En los tres países. Todo el cono sur. ¿Cuáles son los proyectos que usted, como diputado de Ultramar, está colocando en el Congreso para beneficio de estos dominicanos en el exterior? Mire, nosotros desde que llegamos aquí, porque uno de los problemas serios que tiene, sobre todo el que vive en Estados Unidos, que es donde está la comunidad mayor de los dominicanos, es tener el deseo de comprar una casa o mejorar su situación de vivienda aquí en la República Dominicana, pero con las leyes que hay, con la ausencia de historial de crédito aquí, nos resultaba muy difícil. Nosotros desde que llegamos acá en el año 2020, en septiembre logramos que a través del Buró de Crédito de la República Dominicana, que lo dirige Porfirio López Nieto, se pudiera hacer un acuerdo interinstitucional con el Buró de Crédito de Estados Unidos, TransUnion, que permita realmente poder accesar al historial de crédito que tiene el dominicano en Estados Unidos y Puerto Rico para poder comprar aquí. Eso lo logramos, se está aplicando. En segundo lugar, nosotros al ver como la población ha crecido enormemente, sobre todo en Estados Unidos, en diferentes estados, sometimos una resolución al Congreso para que se crearan nuevos consulados, en Houston, en Georgia, y se crearon, el presidente aprobó, tramitó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Pero ya se aperturaron? Ya hay varios aperturados, está en Orlando, está Olimatos, un periodista muy reputado, ya como consul tenemos el de Filadelfia, tenemos en New Jersey, y tenemos también designado en Houston, entre otros. Hay un problema de lo que solicitamos, que es el de Chile y Argentina, por eso viajamos a orar ya, de que hay intereses en que se privaticen los servicios consulares en esos dos países, y realmente por eso no se han designado. ¿Usted está de acuerdo con eso, del proceso que...? De privatización, absolutamente desacuerdo, totalmente desacuerdo. Hemos tenido precisamente muchas diferencias con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y sobre todo con el responsable de la parte que tiene que ver el viceministro de... El canciller argumenta que no es una privatización del servicio, sino que la decisión sigue estando en el consul, pero el proceso está en manos privadas. Bueno, pero es que no tiene sentido, porque si es al mismo lugar que se van a accesar las informaciones. Nosotros lo que hemos planteado es que primero hay que hacer una tecnificación del personal, tener un personal ahí que realmente no responde a las expectativas, porque no está preparado, y muchos de ellos llegaron ahí a través de designaciones políticas, y realmente la comunidad que ha decidido emigrar al exterior desde la República Dominicana tiene una gran frustración con esa parte política, porque ha sido precisamente frustrado, valga la redundancia, por la ausencia de políticas públicas que se han aplicado en la República Dominicana, y por eso hemos tenido que ir. Entonces, realmente estamos manejando un personal que lo hemos venido denunciando desde hace muchísimo tiempo, que más bien se le ha entregado a diferentes partidos o individualidades como un botín político, porque el servicio consular y diplomático de la República Dominicana, al extremo que es uno de los más incapaces que hay en América Latina, por ejemplo. ¿Cómo? Sí, sí, realmente, eso está evaluado, el propio canciller lo sabe. Sí, precisamente el canciller está tomando esas iniciativas en base a un informe que dio el periódico Listín Diario de una evaluación que hicieron fundamentalmente en Haití y otros países del Caribe en el año del 2015 al 2020. No es parte del tema político precisamente, porque siempre se ha designado, sobre todo mientras más dominicanos hay o gente interesa de venir aquí, como una cuota política para pagar compromisos de campaña. Sí, eso es lo que he dicho, un botín. ¿Ha cambiado en la actualidad? No, bueno, ha cambiado muy poco, realmente ha cambiado muy poco porque no se ha sustituido ese personal, el mismo personal que tiene 15, 16 o 20 años nombrado allá. Básicamente, reitero, por asuntos políticos. ¿Y por qué el gobierno no ha hecho esos cambios? El gobierno se ha dedicado, con este canciller, básicamente a disminuir la nómina. Por ejemplo, tú tenías en Miami un consulado con 84 personas, eso es imposible. ¿Más gente en el consulado que los que viven allá? Sí, sí. Eso es imposible, entonces han disminuido enormemente la nómina, pero el problema es ser una parte de lo que nosotros planteábamos antes. Estoy hablando de cuatro o cinco años atrás. ¿Y eso se ha resuelto ya en Miami? Bueno, por lo menos ha disminuido la nómina, pero la calidad del personal no ha aumentado. Pero además hay un problema, y es que nosotros luchamos mucho, por ejemplo, con la Junta Central Electoral para que hubiese una conectividad. ¿Y que tienes representante allá? Tienes representante en varios consulados, una conectividad que facilitara que documentos como el acta de nacimiento pudieran sacarse directamente, pudieran accesar al centro de cómputos. Acá ese personal, ya como accesan las diferentes oficinas de acá, fue una gran lucha, pero se logró. Entonces nosotros queremos eso, que se puedan accesar, que puedan haber terminales, que puedan facilitar y acelerar. ¿Por qué tan incrementados los servicios consulares allá para los dominicanos que viven en el extranjero? Se quejan mucho. Incrementado en términos de valor, de costo, de costo de dinero, muy caro. Hay una resolución, y nosotros la hemos denunciado muchas veces, que se creó en el año 2012, que tiene que ver precisamente con el costo de los servicios. Un pasaporte está acreditado por unos 60 dólares. De esos 60 dólares, están supuestos a enviar a la República Dominicana 21 dólares con 56 centavos. 21 con 50. 21 con 50. Entonces no se explica, porque como dije ahorita, es un botín que se le entrega a una serie de gente. ¿Lo otro para gasto administrativo? ¿O el consul se lo echa los bolsillos? Es que realmente no es ese el precio. Es que usted oscila ya entre 150. ¿Cómo? De acuerdo a cómo le dé la gana al consul. ¿Al consul? Sí. ¿Y eso sigue la actualidad? Sí. No es posible que haya diferentes tarifas en diferentes países. O sea, se supone que si usted tiene un servicio en Barcelona, ese mismo servicio que usted está dando en Chile o Argentina tenga el mismo valor. Tiene que ser uniforme todo. Debería ser uniforme. Pero además nosotros estamos planteando que eso no se entregue como botín, sino que al consul se le pague un sueldo. Por ejemplo, Eligio Hacker. Eligio Hacker diga que lo van a traer para acá ahora. No, no sé. Me dice que lo van a cambiar. No, no sé. Sí, sí. No sé. Sí, sí. Porque hay que hay una cogioca del carajo que hay ahí en ese consulado de Nueva York. Es que el sistema que está montado es ineficiente. Por eso estamos planteando que se creen como servidores públicos esa parte de los consulados. ¿Usted ha mencionado esto al canciller? Nosotros hemos mencionado esto a todos los niveles. A todos los niveles. ¿El presidente está enterado de eso? Por supuesto. De la República. Pero el presidente de la República es mejor enterado de todos aquí. Eso decían de Danilo y después ahora tiene una situación. ¿Cómo le permite eso entonces? Bueno, le digo que es una estructura que hay ahí que definitivamente hay que enfrentarla. Y el más indicado a enfrentar esa estructura precisamente es el presidente de la República. Nosotros hacemos nuestra función de vigilar sobre eso, pero nosotros no tenemos capacidad para cambiar. Hay una ley que se está aprobando en el Senado, falta creo que alguna lectura que se le dé, para beneficio de los dominicanos en el extranjero, para traer algunas cosas en diciembre que se propuso fuera a llegar a 3 mil dólares. Mira, esa es una ley nuestra, la autoridad de esa ley es precisamente nuestra. ¿De ustedes? Sí, mía, 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 de Ramón Ceballos y la diputada Franklin sometió una después que todavía no ha sido conocida, no ha llegado a la Cámara de Diputados, a perimir y todo eso. En un momento determinado, el año pasado, logró hacerse un informe desde la Cámara de Diputados fusionando esos dos proyectos. Pero el de Franklin perimió y entonces pues siguió. Creo que la modificación de la ley 996, la que nosotros hemos planteado, que se aprobó ya en dos lecturas consecutivas la semana pasada, tiene que ver precisamente con la exención de impuesto a los dominicanos y sudominicanas que vengan aquí siempre que tengan seis meses de ausencia con una exención, reitero, de 2 mil 500 dólares. ¿Por qué? Porque el dominicano no viene solamente en diciembre. Entonces esa ley, de acuerdo a mi criterio, es una ley excluyente porque nada más está favoreciendo al que viene aquí en diciembre. Pero reitero, en diciembre vienen 300 mil dominicanos, en el resto del año vienen 250 mil, entonces estamos sacrificando a 250 mil. Y de aquí el dominicano que vivía allá, mire, viene aquí no solamente en diciembre, sino también viene aprovechando las fechas que coinciden con las fiestas patronales de sus pueblos. Porque vienen a celebrar, todavía nosotros arrastramos. Y los que vienen en verano también. Hoy en verano precisamente vienen los hijos de los dominicanos que están allá a pasarse esas vacaciones con sus abuelos, con su tío, etcétera, etcétera. Claro, el tema del seguro, no, el de fallecimiento. Había algo anteriormente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, no recuerdo el nombre, saco, cielo. Sí, pero ese... ¿Qué pasó con ese seguro? Y sobre todo si actualmente hay situaciones de dominicanos en el exterior que estén solicitando el apoyo para poder ser repatriados o algún familiar cuando le fallece. Eso es un grave problema que tiene la comunidad. Existe todavía. Ese seguro era un seguro básicamente administrado por una compañía venezolana. En gran medida quebró ese seguro. Pero el Estado Dominicano, el gobierno dominicano ahora tiene uno que se llama Larimar, que precisamente permite no solamente la repatriación del cadáver desde donde está hasta el aeropuerto acá, sino también que te da la facilidad de que tengas ese seguro, Larimar, pueda también accesar a los servicios de salud en la República Dominicana. Nosotros valoramos en su justa dimensión eso. Pero se está aplicando. Se está aplicando. Se está aplicando. Se está aplicando. Entonces, ¿por qué el problema? Porque si se está aplicando y el dominicano tiene ese seguro, esa posibilidad, entonces ya no tendría el tema de la repatriación o sí? No, ya es que tenga el seguro, porque no todo el mundo tiene el seguro. Diputado, la diáspora es incisiva tradicionalmente con el gobierno de turno. Parece haber sido una tradición en República Dominicana que todo el que está fuera del país entiende que el responsable de los males que aquejan a la sociedad de la que viene es el gobierno de turno, el gobierno que está en la actualidad. Y le pregunto a usted, si usted ve que hay posibilidad de barrer nuevamente en la diáspora, en las diputaciones 7 de 7, me parece fueron ganadas por el Partido Revolucionario Moderno en la coyuntura pasada, ¿podrá eso mantenerse, podrá el PRM mantenerse siendo querido en la población que vive fuera del país? Mire, eso último, primero, eso creo que será imposible poder lograrse nuevamente, sacar el 100% de los diputados, eso no podrá volver a... Es una hazaña difícil de... Eso fue muy difícil, pero yo quiero que usted sepa, mire, es que los que nos hemos ido de aquí, tuvimos que abandonar a este país, nos fuimos por la ausencia de políticas públicas del Estado, de los diferentes gobiernos que hemos tenido, entonces por eso usted ve ese gran rechazo que ha habido de esa población a manifestaciones de politiquera que realmente se quedaban enunciados en los medios de comunicación. Y fíjese que desde el año 1967 nosotros solamente hemos tenido tres leyes que se han publicado aquí que tienen que ver con esa comunidad, la ley 168-67, la época de Balaguer que tiene que ver con el regreso del dominicano acá, una serie de exenciones de impuestos en esa época. Luego viene la ley 996, que fue una gran lucha que tuvimos que llevar a cabo, no fue que nos la dieron, fue que nosotros se la arrancamos al gobierno, con nuestras movilizaciones, nuestras manifestaciones, nuestras demandas allá. Y la tercera vino en el año 2007, que es la 0704, que tiene que ver precisamente con eliminarnos una serie de facilidades que daban entre ellas, la de los vehículos para los dominicanos que regresaban, la exención de impuestos para los vehículos que regresaban. ¿Esa se quitó? ¿Se eliminó? Bueno, que nos eliminaron, nos llevaron hasta cinco años. Ahora yo tengo un proyecto de ley que introdujimos desde que llegamos acá, que tiene que ver exclusivamente para que decide regresar, para que pueda tener un regreso. Que ese residente fuera, que decide retirarse, no con fines comerciales. No con fines comerciales. Decide retirarse. Que decida realmente retirarse. ¿Tiene un carrito aquí? Sí, que no son muchos, aquí nadie, son 100 o 200 personas, no ha pasado más de 200 personas en ningún año que haya decidido regresar a este país. Sí, sí, sí. Que se le dé la facilidad de que ese vehículo pueda tener hasta ocho años de uso. ¿Por qué ocho años de uso? Porque un vehículo en Estados Unidos, usted generalmente lo compra, y las facilidades que te dan los concesionarios de vehículos allá puede llegar hasta seis, siete años. Entonces, cuando tú vienes y terminas de pagarlo, ya no puedes traerlo aquí. Pero la gente de nosotros que vive allá no es una gente que tiene grandes cantidades de recursos y a base de sacrificio que puede realmente adquirir sus bienes. Entonces, tiene que traer lo que tiene allá. Si lo que tiene un vehículo de seis años, de siete años, debe traer el que tiene, porque no puede venir aquí sin nada. ¿No es contraproducente con el tema de la eliminación o la reducción de gases? ¿De gases? Sí, porque usted sabe que ese es el espíritu de esa ley. De esa ley. Y además de que hay lugares, tanto en Estados Unidos como en Europa, que hay vehículos que no tienen acceso a ciertas zonas. ¿Usted no puede pasar un vehículo que no tenga las emisiones correspondientes para un Estado u otro? Sí, no, definitivamente nosotros no estamos planteando que se violen esos acuerdos internacionales que hay. Pero sí estamos diciendo que debe someterse ese vehículo a una evaluación introspectiva de él, o sea, que tenga que ver con su propio funcionamiento. Porque si no tienen capacidad, no podemos realmente luchar para que lo traigan aquí. Ceballos, ¿cómo está la popularidad del presidente allá, en la diáspora? Mire, allá hay que verlo desde dos puntos de vista. En términos de lo que es el partido, realmente el gobierno... ¿Cómo está el partido? El gobierno no ha respondido a las expectativas de los dirigentes. Los dirigentes se hacen unas... El que pierde allá tiene problemas. Nos hacemos una serie de expectativas porque la ofrecimos, porque indudablemente creemos que, como decía al principio, la calidad de los servicios debe mejorar. Y si seguimos con los mismos servicios, con los mismos actores... Sí, sí, sí. Porque los dominicanos de la diáspora no he puesto nada. No, la gente de allá lo que quiere es que sus servicios realmente se respondan. No es por un empleo, porque además, usted no puede esperar que 2.800.000 dominicanos que hay en el exterior tengan empleo allá del Estado. Eso no es posible. Lo bueno de la diáspora dominicana es que usted no la compra con una fundita del plan social. No, definitivamente. Esa gente allá hay que convencerlo con ellos. Yo quiero que usted sepa que el PRD, que luego nos convertimos en PRM, ganó en el año 2008. La misma cosa. Sí, hombre. En el año 2008. No es que la mentalidad no ha cambiado. Ganó en el año 2012, ganó en el 16 y ganó en el 20. O sea, no es una ola como la que pasó aquí en la República Dominicana. Ha sido permanente. Ha sido permanente. ¿Cuáles son los servicios que ustedes principalmente valoran o esperan por parte del gobierno? Si tienen esa recurrencia de elegir a este partido durante años y ahora en el gobierno. La expectativa que tenemos es precisamente que se mejoren los servicios que se dan allá a la comunidad. Que se baje el costo de los servicios que se dan allá. Que cuando usted venga aquí y ustedes probablemente viajen con frecuencia, cuando llegan a inmigración no encuentran mirándome a mí como si yo fuera un delincuente. O sea, que usted pueda reírse, puse a otros aeropuertos y usted encuentra afamilidad. Uno saluda a mí. El año pasado aportamos 10 mil 407 millones. Eso significa mensualmente en la República Dominicana, si lo llevamos a peso, 51 mil millones mensuales. Usted se imagina, ¿quién aquí invierte tantos recursos directos en la gente? Y ese es un dinero que baja la gente. No es un dinero que se queda en las esquinas ni comprar la droga por ahí. Por ejemplo, yo he planteado que debe de haber un diputado que elabore un proyecto de ley de viviendas exclusivas, que se haga un residencial exclusivo en la República Dominicana para ese dominicano que viene a retirarse. Y que ese dominicano lo vaya pagando durante el tiempo que tenga allá para que cuando venga aquí traiga su carrito, así como usted dice, su yipeta y pueda vivir decente con lo que pudo ganar allá en Estados Unidos y viene directamente a su vivienda, a su apartamento aquí. Pero no he visto un diputado que haga ese proyecto. No, hay proyectos sometidos. Sí, hay proyectos. Pero mire, esa no es la solución. Ahora tiene que irme a vivir para allá yo. Mire, es que esa no es la solución. No, no, es una. Sería muy selectiva. Es una, es un elemento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una comunidad en el exterior que no está ubicada en una ciudad específica. Claro que no. Por ejemplo, toda la gente del sur o la gran mayoría de la gente del sur vive en Europa, fundamentalmente en Madrid y Barcelona y algunas regiones de España. Entonces, el proyecto que le dije ahorita, de usted poder tener un crédito que le facilite a usted adquirir una vivienda, aquí es el más económico y el mejor, el más accesible, porque usted puede, si usted es de Jimaní, comprar su casita en Jimaní. No, aquí es el que le construya. Exacto. De verdad, muchísimas gracias, diputado Ramón Ceballos. Qué bueno. Ha venido a dar informaciones importantes, sobre todo muy esclarecedoras, a pesar de que su partido está diciendo claramente de que no se están ejecutando las políticas públicas prometidas y tal vez las expectativas de los dominicanos en el exterior en esta parte. Ramón Ceballos, diputado de Ultramar, de la circunscripción número 2 de Puerto Rico, Miami, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe del Partido Revolucionario Moderno ha estado con nosotros. Venimos en breve con Miosotis Rivas Peña, directora general de la Oficina Nacional de Estadística. Hablamos del censo y mucho más aquí en Despierta RD, no se mueve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.